Bienvenidos a UTN Televisión, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Y esta vez estaremos visitando al Departamento de Ingeniería Civil, que a través de sus protagonistas nos contarán parte de esta hermosa vida, esa fantástica vida académica que se vive en nuestra universidad. ¿Vamos a verlo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De una cátedra que nos permite cruzar de un sitio al otro. Puentes es su especialidad. Y es el gusto de tenerlo todavía por acá. Un gusto como siempre, Carlos. Cada vez que vengo, encantado. Bueno, de verdad los puentes son de una utilidad increíble y lamentablemente uno se da cuenta cuando no están, de la utilidad que tienen, cuando se caen, cuando se dañan, cuando se clausuran. ¿Cómo se trabaja el seguimiento de una obra de tanta envergadura? Porque es un emprendimiento que necesita un presupuesto que no es sencillo, una diagramación, un diseño. Y bueno, hay que cuidarlo para que se mantenga en el tiempo, ¿no? Sí. Qué apreciaciones que hiciste basadas en el sentido común. Claro. Y tu mirada es la mirada de la sociedad. Nosotros, como profesionales, para distintas obras, no solo nos encargamos del proyecto. Uno tiene la mirada que ahí termina la labor. Esa es una parte. Está la construcción y la operación, el mantenimiento. Tan importante como el proyecto. Sucede que estas estructuras son puntos neurálgicos de la red vial. Y como en alguna oportunidad lo dije, ahí rige la ley de la cadena, que una cadena es tan fuerte como lo son cada uno de sus eslabones. Y en un tramo de la red vial, ese punto neurálgico, tal como decís vos, si se interrumpe el tráfico por algún problema y en un grado extremo, si falla, ocasiona tremendos inconvenientes. Se pierde la conectividad. Pero, como a los ingenieros nos gusta hablar con números, los datos son contundentes. Para tomar como ejemplo, acá el proyecto de la nueva traza de la Ruta 38, tramo San Miguel de Tucumán, Juan Bautista Alverdi, del monto total de las obras, un poco más del 30% importan los puentes. Uno diría que son muchos, no, pero su peso específico en la totalidad del monto es muy fuerte. Y eso nos está hablando a las claras de qué importante es el mejor diseño que podamos hacer de esas obras, pero no quedarnos ahí, sino también la conservación y el mantenimiento. Y eso nos lleva a que, ¿qué hace el Estado al respecto? Hay fondos destinados a la conservación de la red vial y parte de ellos va para los puentes. Y, como el sentido común también lo indica, esos fondos no alcanzan para todo lo que hay que hacer. Entonces, ahí rige un criterio de dar prioridad, establecer un orden, una priorización para atender aquellos puentes que uno, a partir de estudios que se hacen, los detecta como los más críticos. Ese es el esquema en general al que se le da la función al sistema de gestión. Vialidad Nacional, en el año 2007, a consecuencia de ciertas disposiciones del Banco Interamericano de Desarrollo para otorgar crédito al sistema vial argentino, como condición se exigía que se cuente con un sistema de gestión de puentes. Se instaló, comenzó a funcionar, y lo primero es un relevamiento, inspecciones en los distintos distritos del país. Ese sistema cuenta con distintos módulos. Y ahí vamos a ir a parar. Mi trabajo, nuestro trabajo, yo soy profesor, tal como lo dijiste, en el Departamento Civil, hice una maestría en el Instituto de Estructuras de la Universidad Nacional de Tucumán. Mi tesis fue evaluación de puentes y las aportaciones a las que llegué tenían que ver con el módulo evaluación dentro de ese sistema de gestión. Que significa que a partir de inspecciones y a partir de una evaluación analítica, que significa obtener la capacidad de carga por modelos analíticos, una evaluación experimental, la capacidad de carga a través de ensayos de carga, y la evaluación de la condición de estado, que tiene que ver con obtener un índice global para calificarlo al puente. Con ello, uno hace una comparativa y ahí va haciendo ese orden de prioridad. Aquellos puentes con menor puntaje son los que demandan la mayor atención, pero ese no es el único aspecto, porque allí en esa calificación entran aspectos hidráulicos, aspectos de seguridad vial y aspectos que tenían que ver con la seguridad estructural. En una palabra, uno que tiene que determinar la máxima creciente y la altura máxima que llegará al nivel para esa máxima creciente que tendrá el curso de agua. ¿Y qué hacemos? Los puentes tienen que ir un metro cincuenta más arriba, de tal suerte que no corramos el riesgo, que es lo peor, que estas crecientes arrastran material de gran porte, que impactan, impactarían, si no sucede eso, impactarían sobre la superestructura y colapsarían, como sucedió en varias oportunidades. Entonces, eso es inherente al diseño, pero si uno, ya un puente que tiene una determinada cantidad de años prestando servicio y hay que hacerle una rehabilitación hidráulica, defensas, defensas al pie de las pilas, las pilas son las estructuras intermedias de soporte, los estribos, que son las estructuras que reciben las cargas y soportan el terraplén de acceso, hay que defenderlas. Hablamos de diques, se llaman, es una manera de protegerlas con diques de encauzamiento. Yo protejo porque si no lo hago, el agua va a avanzar sobre esos terraplénes de acceso, va a horadar y se corta la continuidad del camino. Vale decir que estas inspecciones, estos estudios de evaluación, también me permitirán obtener puentes críticos desde el punto de vista hidráulico. Y hay medidas de rehabilitación con las cuales yo puedo actuar antes de que se produzca el desastre. Vale decir que tengo medidas en la instancia de proyecto y si no, durante su vida útil. Es muy probable, ingeniero, que la próxima vez que nos encontremos ya sea oficialmente doctor en su especialidad. ¿Cómo va yendo eso? Bueno, estoy, estimo a días, ya la tesis está en manos del jurado y la directora de nuestra carrera me dijo de que, bueno, en tanto tenga la respuesta, ya se coordinará esa fecha de la defensa. Estimo tiene que ser en estos días, así que seguramente haré una visita. Quiero aclarar también a toda nuestra comunidad y soy muy agradecido. Muy agradecido yo pude hacer estos estudios, una maestría, un doctorado de gran nivel. No por lo que lo haya hecho yo, sino porque se forma a profesionales de todo el país en este instituto de estructuras. Es un lugar que está acá en Tucumán, que quizás la sociedad no lo sabe, que fue referente a nivel nacional. Y fue la primera carrera de maestría, ya por los años 80, en el país. De tal suerte que vinieron a formarse profesionales de distintas universidades y ellos volvieron a su unidad académica para volcar esos conocimientos. Yo tuve la fortuna, entré y no lo hice en condición de becario, sino como docente que me gustaba, siempre me gustó mucho el estudio y quería, siempre estuvo en mí esa vocación para capacitarme. Hice la maestría y el doctorado me llevó a incursionar en el tema de la vulnerabilidad sísmica. Estudié puentes de los distritos más críticos, San Juan, La Rioja, Mendoza, San Juan, La Rioja, Salta y Jujuy. Sobre un universo de unos 873 puentes, hice un estudio estadístico y ese ha sido el estudio inicial. Y finalmente obtuve lo que se llaman curvas de fragilidad, que son unas herramientas para mitigar, buscan en última instancia para mitigar el posible daño que pueda ocasionarse en estas estructuras. Qué bueno. Bueno, un gustazo. En nuestro programa recibimos ahora a la arquitecta Estela Estigarribia Peña, que es directora del Departamento de Ingeniería Civil de la UTN, Facultad Regional Tucumán. Arqui, bienvenida. Gracias. ¿Cómo andan las cosas en su casa? Muy bien. Muy bien. Dentro de todo este nuevo espacio donde suceden las cosas desde la pandemia para acá, mejorando. Yo tenía un amigo que decía, hasta escala uno en cien, yo bien. Después ya con el... Bueno, pero era una broma, era una broma. Era una broma. Pero además ustedes como en una movida, en una dinámica que les va a permitir prepararse para la acreditación ante la CONEAU, ¿no? Así es. Así es. Salimos de la pandemia, que en realidad nos preparó fuertemente para otra instancia, y nos estamos preparando para la acreditación desde otro lugar, digamos, ¿no? Claro, claro. Con una experiencia de vida, digamos, de vida docente, de vida institucional diferente. O sea, así como nos ha quitado herramientas en cuanto a la presencialidad, nos ha dado otras herramientas que las podemos usar perfectamente en este nuevo espacio. Hablando, por supuesto, de lo que es la virtualidad, que para el tema de acreditación nos ha facilitado muchas herramientas, como el aula híbrida, por ejemplo. Claro, claro. La herramienta Zoom, que son herramientas que nos van a ayudar mucho para este tema de acreditación. Porque el vínculo que se genera a través del espacio híbrido o del espacio virtual, digamos, nos permite generar reuniones, inclusive, muy rápido. Claro. Entonces, con docentes, con alumnos, sacamos dudas de los alumnos, sacamos dudas de los profesores, consensuamos un horario para las reuniones. O sea, es una cosa que nos ha dado una excelente herramienta para el tema de acreditación también, ¿no? Claro. Ahora, al modo que los médicos, cuando las cosas se complican, no saben por dónde encararlo al paciente. ¿Ustedes son de hacer junta de ingenieros o junta de arquitectos ante una problemática que tiene muchas soluciones o varias soluciones? En el marco del departamento, siempre hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Hacemos reuniones permanentes. Ahora, en el marco de la presencialidad, hemos adecuado el espacio físico del departamento y tenemos áreas donde podemos hacer simultáneamente varias reuniones. O sea, reuniones con alumnos, reuniones con docentes, reuniones con becarios. Entonces, al haber mejorado en cuanto a la distribución del espacio físico del mismo departamento, podemos disponer mejor de esos lugares para trabajar, digamos. Sí, nos reunimos. Arqui, al ser desde tu especialidad como alguien que sabe muchísimo y pregona el ordenamiento territorial para que no tengamos en los visibles caos que tenemos actualmente, especialmente en Tucumán, ¿no? ¿Eso cómo se logra conectar como un contenido transversal en la carrera de ustedes, de los ingenieros, para que sepan dónde van a instalar sus fuentes, dónde van a instalar sus emprendimientos, dónde van a hacer las fundaciones? Porque antes quizá era una cuestión de analizar si el suelo era bueno. Ahora hay que analizar un sinnúmero de cuestiones. Es del suelo que va quedando por arriba, ¿verdad? Claro, claro. En el caso de San Miguel de Tucumán, que es la provincia más pequeña y con una altísima densidad de población. Entonces, hacemos un ejercicio permanente por áreas, digamos, ¿no? Nos reunimos por áreas, tanto de manera transversal como vertical. De manera transversal, tenemos la posibilidad o la ventaja dentro de la estructura de la carrera que tenemos materias integradoras, ¿no? Claro. O sea, las materias integradoras nos permiten evaluar al alumno y, entre paréntesis, ahora los vamos evaluando de otra manera, que también es un tema a destacar, la evaluación por competencia. Nos reunimos con los profesores del área y definimos temáticas que fundamentalmente ahora están integrando todo aquello que tiene que ver con el medio ambiente natural. Entonces, el aprovechamiento de las energías sustentables, por ejemplo, ¿no? También, claro. Que está muy, muy vigente y tal es así que en mi materia, de alguna manera, que es diseño, la integradora de cuarto año, damos una parte de esa temática. Y en el proyecto final de carrera se mantiene esa impronta del análisis del trabajo del medio ambiente, del ingeniero dentro del ámbito, tanto del medio natural como del medio urbano, digamos, ¿no? O sea, que estamos generando esa, tratando de resolver esa problemática, tanto a nivel de la ciudad como a nivel del campo y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente natural. O sea, insistimos en eso. Sí. Cuando se superan las básicas, que esas hay que aprenderlas, aunque tengamos lenta digestión de algunas materias especialmente que se estudian en los libros científicos, ¿hacia dónde se van los chicos? ¿Hacia qué apuntan? ¿A estructuras? ¿A redes? ¿Qué es lo que más le atrae? ¿Grantes asentamientos poblacionales, resolver en edificios que sean, que alberguen a mucha población? ¿Hacia dónde se orientan? ¿Qué es lo que más inquietud les provoca? Hay una gran cantidad de alumnos que se inclinan hacia las vías de circulación, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver vías de transporte, por ejemplo, vías de circulación terrestre. Claro. Ahora estamos tratando de implementar hacia los ferrocarriles, que es una posibilidad a futuro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Recuperar los ferrocarriles. También al cálculo estructural, mucho. Y son muy requeridos nuestros alumnos en ese campo. ¿Por qué? Porque todas las materias, todos los profesores estamos encarando la necesidad de formarlos en programas, en plataformas informáticas. O sea, cálculo estructural por sistema BIN, cálculo estructural de vías de circulación también, cálculo hidráulico a través de sistemas informáticos. Ese es un fuerte nuestro de la tecnológica. El nombre mismo lo dice, ¿verdad? Ahora los chicos comienzan a trabajar a partir de qué año? ¿O ya vienen como trabajadores? No, no. ¿Cuál es la ventaja que tiene la tecnológica frente al resto de las universidades? Y me jacto de eso y lo destaco siempre. Es el horario de nuestras clases, particularmente en civil. Nosotros ingresamos a las 19 horas. Entonces los alumnos tienen la posibilidad, ya muy jóvenes, trabajar, ¿no es cierto?, y estudiar. Entonces la demanda de alumnos ingresantes y que se trasladan de otras carreras, digamos, de otras universidades, es muy fuerte. Y la demanda, al ser una carrera eminentemente práctica, porque nuestros laboratorios, ahora hemos ampliado la cantidad de laboratorios, los chicos están en contacto permanente con lo que pasa en el mundo, en el entorno. Seguro, seguro. Y quiero destacar una frase de ayer de una alumna que me impactó. Dice, aquí aprendemos calle. O sea, me impactó porque realmente es cierto. Y volviendo a su pregunta, son muy requeridos. Tercero, cuarto y quinto año, los chicos ya están trabajando. Qué bien. Bueno, éxitos en todo este trabajo que lo tienen que hacer como comunidad universitaria, después recibir a sus pares evaluadores, todo un... Ya sabemos cómo es la fiesta. Estamos trabajando para eso. Estamos trabajando fuertemente. Que les vaya hermoso. Bueno, muchas gracias. Gracias. Larqui Estela Estigarribia Peña, que es la directora del Departamento de Ingeniería Civil, con nosotros aquí en UTN Televisión. En UTN Televisión estamos ahora en la compañía del ingeniero Alfredo Alaniz, profesor adjunto de dos materias que están casi en las puntas del camino. De civil, uno, que es del primer tiempo de la carrera y de proyecto final, cuando ya tienen que graduarse sus futuros colegas. Y es el gusto de tenerlo acá. Buenas noches. ¿Cómo se vive eso de usted? Tenerlos cuando arrancan y después recibirlos de un largo trayecto a lo largo de toda la carrera. Y sí, la verdad, yo no había medido, no lo tenía muy en cuenta eso, porque da la casualidad que la materia de Ingeniería Civil 1 se dicta el día lunes a las 19 horas, cuando arrancamos las clases. Y entonces, la primera cara que ven los alumnos de Ingeniería Civil era mía. Más seguro que comienza con usted, claro. Y un alumno, un día se recibe, se recibe el alumno y me dice, profesor, no me voy a olvidar de usted, porque el primer profesor que vi en esta facultad fue usted, y el último es usted. Claro, como paradigmático, ¿no? Sí, sí, seguro. Ahora, profe, tu formación, que tiene tanto el espíritu ambientalista que debiera ser de todos, de todos, no debiéramos estar apartados nadie, casi debiera ser como una cuestión natural en la vida de todos los seres humanos, ¿no? Pero qué bueno que puedas instalarlo en las conversaciones del comienzo, cuando estás haciendo una suerte de aprestamiento de la vida universitaria, y después cuando tenés que evaluar cómo se han formado. Seguro, seguro. Bueno, yo prácticamente todo, no todo, pero todas las capacitaciones, los posgrados, lo hice, o sea, tanto la carrera de grado como de posgrado, lo hice acá en esta casa de actos de estudios. Y hoy en día la carrera de Ingeniería Civil tiene algunas temáticas, algunos temas desde el primer año hasta el último, donde se tocan los temas ambientales. ¿Por qué? Primero hay nociones generales en primer año, en segundo se profundiza un poco más, después aparecen materias como vías de comunicación, donde hay reglamentaciones que tiene la Dirección Nacional de Vialidad, la aplica la Dirección Provincial de Vialidad. Claro. Bueno, donde hay, este, está el tema ambiental, se llama el MEGA, que es Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales. El ENOSA, que maneja todo lo que es agua y saneamiento, también tiene sus normas ambientales. ENARGAS también tiene las normas NAC, que son las normas ambientales que se aplican, no en pequeñas obras, pero sí en gasoductos, se aplica el tema ambiental. Entonces, con esto le voy diciendo de que todas, cuando se hacen el proyecto, el proyecto final, nosotros, no es que haya una orientación, vía de comunicación, estructura o hidráulico, no. En el proyecto tienen que tener todos esos temas. Además, le pedimos de que estén los ambientales sí o sí y estén los de higiene y seguridad. Es algo con lo que, en el momento que ellos salen a trabajar a la calle, están presentes. Claro. Están presentes. Esto del medio ambiente, bueno, no tan solo que hice el posgrado, sino yo soy consultor ambiental, y hago estudios de impacto ambiental, de obras, de barrios. Entonces, eso permite que yo lo pueda orientar mejor a los alumnos a cómo van a desarrollar un trabajo. Porque acá podemos hacer barrios, no tan solo se plantea desde el loteo, la infraestructura, y en muchos casos, ahora estoy trabajando justamente, están trabajando un grupo, donde van a hacer una comparativa de la casa tradicional, la convencional, y la casa, la bioclimática o la sustentable. Van a hacer una comparación de costos. Por supuesto, la casa, la bioclimática, tiene menor consumo, o sea que en la operación, o sea, en la construcción, puede salir más caro, pero en la operación, en el tiempo, puede ser más barato. Hay un recupero de esa mayor inversión. Claro, porque por menor consumo de energía. Y ahora, como está el precio del kilovat, es con mayor razón. Ahora, recuerdo una charla que tuve con dos arquitectas amigas que trabajan en el tema de arquitectura en tierra, y la multiplicidad de posibilidades, que uno antes pensaba en el adobe solamente, pero como material constructivo, y que dure en el tiempo, que antes era considerado como una arquitectura de menor jerarquía por el material que estaba construido. Y ahora, mucha de la arquitectura de los valles está hecha con eso, con alguna de esas soluciones. Sí, sí, sin duda que, bueno, el adobe está, por un lado, se lo sigue manteniendo, incluso se trata de... Porque tiene mucho que ver también el contraste con el entorno, que no haya... Seguro. O sea, si estamos hablando de un paisaje, de los valles, de pronto poner una arquitectura moderna, medio que contrasta, medio que por ese motivo. Sin duda que todo tiene que ver con la forma, cómo se construye. Claro. Yo puedo, si yo construyo bien, tiene, tiene... O sea, acá, en todo lo que es, si hablamos del pavimento, tenemos el pavimento flexible, o sea, el de concreto asfáltico, el de hormigón, que es el pavimento rígido, el de hormigón tiene su tiempo para su habilitación. El caso del concreto asfáltico, que se lo trabaja normalmente en caliente, lo que hay que buscar es que baje la temperatura y se lo habilita. Pero bueno, en todo tiene que ver cómo se construye, cómo está construido. Las condiciones de cómo se han realizado. Y en esto del proyecto final, actualmente los chicos, ¿hacia qué rumbo se van? Muchos de los chicos están orientados a la parte de estructura y de construcciones. Claro. He tenido la posibilidad de... Porque muchos de los que salen después me dicen, ingenieros, tengo un tema ambiental, necesito que nos asesore. Y entonces voy y conozco las obras, y bueno, se están trabajando, qué sé yo, mucho en parques industriales, parques logísticos, que es algo que también yo trato de incentivarlos a ellos, porque es lo que se está dando ahora. Claro. Es la forma en que ellos estén preparados para decir, si yo salgo a trabajar y ya conozco cómo se hace, cómo es el proceso de un proyecto de un parque logístico o de un parque industrial. Y eso también hace bien el hecho de tener lugares reservados para los parques industriales. O sea, que la zona residencial esté separada de los parques industriales. Eso tiene que ver con el ordenamiento territorial. Si vemos la vez pasada decíamos, bueno, estamos viendo hacia dónde crecemos. Bueno, pero alguien considera si tenemos... Nosotros tenemos agua en nuestro dique Cadillal, pero si nos vamos al interior, donde no llega el agua desde el Cadillal, porque estamos distantes, se perforan pozos. Bueno, hay que saber si realmente en la zona hay agua subterránea disponible para que se pueda perforar y la gente disponga. Entonces, también tiene mucho que ver en esto del ordenamiento territorial. Claro, claro. Temas que hay que analizarlos. Es una trama en la que hay que no dejar al descuido nada. Y yo, un gustazo haberlo tenido. Muchas gracias. Muy amable. Y llegamos al final de UTN Televisión, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Y en nombre de toda la comunidad universitaria, un saludo afectuoso muy especial en este Día del Profesor, aquí en la República Argentina. Que lo pasen estupendo y en siete días volveremos a estar aquí por Telefe Tucumán. Muchas gracias. Día del Profesor, Día del Profesor,